¡Hola, hola mis amores! En este video les voy a mostrar cómo hacer esos pancakes súper súper saludables y muy deliciosos. Así que si es que quieren ver cómo se hacen, vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a necesitar son súper fáciles de conseguir. Vamos a necesitar stevia, cocoa, leche de almendras, a mí me encanta esta que es como con ese toquecito de vainilla. Vamos a utilizar también harina de coco o de almendras, la que más te guste. Una de estas cucharitas que es un spoon. Y lo más, más importante que es la proteína, vamos a necesitar cuatro huevos. Bueno mis amores, vamos a comenzar. Vamos a usar solamente la clara de los cuatro huevos. Esto viene a ser aproximadamente como 120 gramos. Depende también el tamaño de los huevos que estemos utilizando. Pero trata de que más o menos sea como 120 gramos solamente de la clara. Después vamos a estar poniendo tres cucharaditas de la harina de coco. Como te dije, si es harina de almendras, pues está bien, eso no importa. Una cucharadita del azúcar. Como les dije, estoy utilizando stevia. Me parece que es más saludable. Vamos a estar utilizando tres cucharitas súper súper llenas de la leche de almendras. Y bueno, a mí me gusta también añadirle un poquitito de esta de esencia de vainilla. Pues eso ya es a gusto de cada uno. Después vamos a licuar todos los ingredientes. Como pudieron ver mis amores, me olvidé de poner aquí en el clip el paso de la cocoa. Pero bueno, eso no importa. De todas maneras, quedaron súper súper ricas. Voy a estar utilizando este aceite que es cero calorías, que me encanta. Y es especialmente para hacer esta clase de pancakes. Y vamos a calentar muy bien nuestro sartén y vamos a dejarlo tapado. Es muy importante que lo tapes para que se pueda cocinar muy bien. Como ves aquí, esto ya está oliendo súper súper deli. Después de que haya pasado un tiempo considerable, como unos 10 minutos a baja. Muy, 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 muy bajita la llama para que no se nos queme. Y vamos a dar la vuelta. Y cuando des la vuelta al pancake, déjalo ir como por unos 5 minutos más. Y listo, mis amores. Yo hasta lo pongo como con blueberries y también pongo un poquito de miel, de mafle. Eso ya es un gusto personal y me encanta tomarlo con café. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. No te olvides de regalarme un like. Si te gustó, compártelo con todas las personas que conozcas. Y nos vemos en la próxima. Besos. Bye. Bye.